Pero primero, quiero decirles a todos ustedes que estamos contentos de poder estar en esta noche con ustedes de entregar la música de Arcángel Musical y quiero que con lo que tengan en manos digan saludita la buena con nosotros porque este tema que viene a continuación se la quiero dedicar a todos aquellos que se parten la calle trabajando para cristiar bien chingón y para venir a escuchar a los muchachos de los número uno saludita la buena uno, dos, tres ay papay, papay y se llama el borrachito mi viejo Isabel y saludos a todos que se les doy el suelo a la gente y saludos a todos 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 y saludos a todas Borrachito el pasado mi vida, creyó con mi vicio infeliz Se morir y revivir a la Zona, subiría la gloria más feliz Se morir y revivir a la Zona, subiría la gloria más feliz y No están esas negras loteres, que en mis manos las quisiera ver No están esas negras loteres, que en mis manos las quisiera ver Para llevar al cielo a la cruz, porque Dios se lo ha detenido Para llevar al cielo a la cruz, porque Dios se lo ha detenido Para llevar al cielo a la cruz, porque Dios se lo ha detenido Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Mi tan luego energía me coló, me la llene de coca y orpa Mi tan luego energía me coló, me la llene de coca y orpa Adiós! Adiós.